Curiosidades y más presenta Erika Buenfil pide un negro mientras su hermana pela un mango Una de las mujeres del espectáculo que se convirtió en la sensación de todos en TikTok sin duda alguna es Erika Buenfil Quien es una experta usando la aplicación, incluso los internautas han dicho que sus videos son mejores a comparación de otros artistas Entre retos, imitaciones y hasta bailes, los fans de la primera actriz le han pedido que haga una lista de los mejores videos de la rubia Quien a pesar de tener críticas, pues aseguran que no está en edad para hacerlos, ella se divierte al máximo La famosa actriz reveló que uno de sus TikTok favoritos es en el cual imita a un personaje que le hacen una propuesta indecorosa Y aunque muchos pensaron que la mujer contestaría con algo serio, resultó todo lo contrario Pues en este TikTok nos quedó bien claro que es muy espontánea cuando trata de hacer TikTok Lo bello por dentro y por fuera de Erika Buenfil viene de familia, pues su hermana que no conocías es idéntica a ella físicamente Y también es igual de simpática, de hecho le hace competencia en esta plataforma TikTok y es fenomenal La actriz Erika Buenfil saltó a la fama en redes sociales luego de que afortunadamente creara una cuenta de TikTok Donde día a día nos cautiva con su gran sentido del humor, su gran talento como actriz y claro, también para el baile Simplemente una de las grandes revelaciones de este 2020 Sin embargo, existe otra mujer muy cercana a ella que no canta mal rancheras a la hora de tiktokear Y casualmente es su hermana, que además es idéntica a ella y comparte el mismo sentido del humor Un deleite verlas a ambas Marta Buenfil López es una de los tres hermanos de Erika Buenfil Y además de ser muy parecida físicamente a su hermana, también es talentosísima Y así lo demostró en TikTok donde amenaza con ganar el trono que su hermana mantiene Y es que hace unos días Marta publicó en sus redes sociales un simpaticísimo video de la plataforma de entretenimiento En donde deleitó a sus seguidores al bailar el mango relajado, contorneando las caderas Erika, quien es la hermana menor, frecuentemente presume a su hermana en su red social Con quien mantiene una especial relación que las hace inseparables A pesar de vivir en diferentes ciudades y de no verse en persona en estos momentos Por la situación que se está presentando Sin embargo, es un deleite verlas a ambas uniendo sus talentos Y haciéndonos reír con sus inigualables interpretaciones en TikTok Y juntas son extraordinarias ¿O tú qué opinas? ¿A ti cuál de las dos te gustó más? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Enviamos saludos a quienes comentaron el video Soy Carla, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!